Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén ustedes visitando hoy. Mi nombre es Verónica Martínez-Gerbeño y soy investigadora en el Mind Institute, que pertenece a la Universidad de California en Davis, en los Estados Unidos. Y el Mind Institute es una organización que se dedica a la investigación, al diagnóstico y al tratamiento del autismo y otros trastornos de neurodesarrollo, como el X-trágil, TDAH, el Down Síndrome, etc. Y hoy estoy feliz de inaugurar los seminarios de excelencia en investigación en neurociencia en español y esto tiene como meta acercar los conocimientos del Mind y de otras instituciones número uno en investigación de estos trastornos al mundo hispano. Vamos a tener ponentes de todos los países hispanos, de momento vamos a hacer cada dos meses y hoy estoy feliz de inaugurar con el primer seminario del doctor Casanova, doctor Manuel Casanova, que es un gran investigador, neurólogo y divulgador y también un gran mentor para nuevos investigadores y un gran amigo. Él posee la cátedra de Jefe de Neuroterapia Translacional Infantil en la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur y del Sistema de Salud de Greenville. Fue parte de la Junta Fundadora de la Alianza Nacional para la Investigación del Autismo, que es lo que conocemos ahora como Autism Speaks, y también fue parte de la Junta Fundadora de Autism Institute Board. Él es el presidente del Consorcio Internacional de Institutos de Autismo y recientemente ha recibido el prestigioso premio EURECA del National Institute of Mental Health por la introducción de la técnica de estimulación magnética trastránial para el tratamiento del autismo. y con esta introducción les dejo a ustedes con el doctor Casanova. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí hoy con nosotros e inaugurar estos seminarios. Muchas gracias a ti, Verónica, por tu amable introducción y buenos días a todos. Es de mucho agrado el estar aquí con todos ustedes y el poder compartir esta ponencia intitulada Desde hallazgos de laboratorio a la terapia en el autismo, la estimulación magnética trastránial. Este va a ser un recuento de algunas de las investigaciones llevadas a cabo principalmente en mi laboratorio y de los esfuerzos translacionales que hemos hecho tratando de aplicar los resultados para el beneficio de nuestros pacientes. Quisiera, antes que nada, agradecer la invitación que ha hecho esta conferencia posible a la Mind Institute y muy en especial a Verónica Martínez Cerdeño, mi buena amiga, quien tomó la iniciativa en organizar esta serie de ponencias. También agradezco toda la concurrencia hispana que siempre ha servido para motivarme en mi investigación sobre el autismo. Hace varios años, otro buen amigo, Declan Murphy, profesor de psiquiatría de King's College en Londres, dio la conferencia plenaria para la Sociedad Internacional para la Investigación en el Autismo. El tema de su conferencia era lo que él consideraba la falta de tratamientos adecuados en el autismo. Al repasar la literatura médica sobre terapias en el autismo, Declan encontró que no había ningún tratamiento curativo. Todos eran sintomáticos. En otras palabras, todas las terapias disponibles en el autismo eran de apoyo, afectando algunos de los síntomas, pero no la causa subyacente. En este sentido, las terapias estaban dirigidas a aumentar la comodidad del paciente y a mejorar su calidad de vida. Declan concluyó su conferencia diciendo que a menos que los tratamientos se enfocaran en la causa del autismo, en su patología, nunca pudiera haber la posibilidad de un tratamiento curativo. En este sentido, vamos a tener que proveer un pequeño repaso de aquellos hallazgos patológicos que se han reportado en el cerebro de individuos autistas para poder dilucidar si alguno de ellos pudiera ser objeto de posible tratamiento. Hay que recordar que el autismo se conoce como una enfermedad del neurodesarrollo y como tal, el desarrollo del sistema nervioso está afectado, ocasionando así los síntomas del autismo. Por lo tanto, antes de hablar de los cambios en el cerebro de individuos autistas, tendremos que hablar un poquito sobre el desarrollo del cerebro en general. Theodore Herman Miner fue un psiquiatra, neuropatólogo y neuroanatomista austriaco de los años 1800 que mantuvo la creencia que desórdenes del desarrollo del cerebro eran responsables o que podían proveer un factor de riesgo a desórdenes psiquiátricos. En aquel entonces, Miner no conocía mucho sobre el desarrollo del cerebro. Él dijo que su desarrollo era parecido a un complejo ballet donde los artistas e intérpretes eran las neuronas. Afortunadamente, hemos aprendido mucho más sobre el desarrollo del cerebro, especialmente en estas últimas décadas de investigación. Durante la corticogénesis, y por esto quiero decir la formación de la corteza del cerebro, los progenitores neuronales migran desde una ubicación periventricular a su destino dentro de la capa cortical. La migración de estas células precursoras se denomina radial o tangencial, dependiendo de la orientación que tomen las células durante su migración con respecto a la superficie pial del tubo neuronal. El proceso de división de células germinales generalmente comienza antes de la sexta semana de gestación. En ese entonces, los neuroblastos o células precursoras que migran a la placa cortical lo hacen a lo largo de fibras gliales que están dispuestas radialmente. Y cuando llegan a su destino, se desprenden a lo largo de múltiples capas. Aquellos que llegan antes o más temprano se desprenden en las capas corticales más profundas. Y por eso quiero decir las que están más cercanas a la materia o sustancia blanca. Y de manera alterna, las células migratorias que llegan más tarde se desprenden en ubicaciones progresivamente más superficiales, cerca de la pía. Las interneuronas o células inhibidoras surgen principalmente de las eminencias mediales y caudales y migran tangencialmente para llegar a su destino final en la placa cortical. Estas neuronas inhibidoras se establecen primero en las capas corticales inferiores y maduran a lo largo de capas ascendentes junto a células piramidales con las cuales establecen contacto. La distancia recorrida por los neuroblastos que migran tangencialmente es mucho mayor que la que recorren las células precursoras que siguen la vía radial. De esta manera, la migración tangencial permite a las futuras interneuronas alcanzar destinos muy, muy alejados de sus sitios de origen. Esta ruta que pudiéramos llamar como tortuosa expande la ventana de oportunidad o el tiempo durante el cual la migración de neuroblastos puede estar en peligro. En el autismo, la presencia de lesiones malformativas como grupos de neuronas localizadas incorrectamente, las denominadas heterotopias, en conjunto con un aumento de la densidad celular tanto en la unión de la sustancia gris blanca, ilustrado aquí en esta figura, como en la capa molecular, la presencia de una minicolumnopatía, al igual que la presencia de displasias corticales focales, todas sugieren un trastorno de migración neuronal. Anomalías de la división de células germinales y su migración posterior son comunes en los trastornos del espectro autista, los denominados TEA. De hecho, voy a apuntar aquí que en una serie reciente, empleando secciones cerebrales completas, Jersey Wiggle y colega reportaron la presencia de estos marcadores neuropatológicos en el 92% de los casos de autopsia que ellos recibieron. De hecho, los hallazgos son lo suficientemente frecuentes como para que hayan habido investigadores que propongan su uso a manera de subtipificar o estratificar a pacientes con TEA. La confluencia de las corrientes migratorias tangenciales y radiales en la placa cortical da como resultado una serie de asociaciones celulares caracterizadas por víadas funcionales entre neuronas que son excitadoras, siendo estas las células piramidales, e inhevedoras como las interneuronas. La superposición e interdependencia de estas víadas celulares apiladas una sobre otra da lugar a una unidad de anatomía y de función llamada la minicolumna. Lorente de Noh fue la primera persona en discernir el papel funcional de estos cilindros verticales cuando afirmó que todos los elementos de la corteza están representados en ellos y por lo tanto se puede llamar una unidad elemental en la que teoréticamente todo el proceso de transmisión de impulso de la fibra aferente a la eferente se puede lograr. se piensa que las minicolumnas contienen un circuito canónico que se repite a lo largo de la corteza cerebral proporcionando así una similitud básica de diseño y función. Y en las próximas laminillas yo voy a hablar de cómo estos módulos o minicolumnas están afectados en el autismo. Los estudios postmortem de morfometría minicolumnar en el TEA indican diferencias notables en comparación con los neurotípicos. Estos estudios indican compartimentación de las minicolumnas con una reducción de área significativa en el espacio de la neuropila periférica. indicado aquí en esta figura bajo las siglas NS. ¿Ok? A manera de contraste su compartimiento central está relativamente reservado. La periferia de la minicolumna está poblada por células inhibidoras que ayudan a establecer la llamada inhibición lateral o circundante. Y voy a recalcar este punto ya que es bien importante. que la periferia de la minicolumna está poblada por células inhibidoras que ayudan a establecer la inhibición lateral o circundante. Mountcastle describió este compartimiento como impartiendo a la minicolumna un fuerte flujo de inhibición vertical. Anormalidades de la neuropila periférica en el autismo por lo tanto sugieren un déficit de inhibición. Es lógico por lo tanto el pensar que en el autismo las células inhibidoras que ocupan este espacio están disminuidas en número y o función. teniendo una idea similar a Mountcastle la persona que propuso el fuerte flujo de inhibición vertical en la periferia de la minicolumna Seth y Arby describieron la función del compartimiento minicolumnar periférico como una cortina de ducha de inhibición en el autismo una cortina de inhibición defectuosa es decir hablando de un espacio disminuido de la neuropila periférica en las minicolumnas permite que la estimulación se extienda de una minicolumna a minicolumnas adyacente el resultado final es disminuir el contraste de la señal y crear una cascada de excitación que pudiera proporcionar una explicación a los problemas sensoriales y a los fenómenos convulsivos que se ven frecuentemente en el autismo en la ilustración recalcamos como una cortina de ducha normalmente mantiene el agua dentro de la bañera si la misma está defectuosa el agua salpica el piso fuera de la bañera de la misma manera cuando la cortina de inhibición de las minicolumnas no funciona como en el caso del autismo las señales que se conducen en el centro de las minicolumnas se difunden a las minicolumnas adyacentes creando así una cascada de excitación una analogía que nos puede ayudar a comprender el supuesto déficit de inhibición en el autismo es imaginar un haz de cable de cobre que conduce electricidad cada cable está aislado de sus vecinos por un material no conductor o aislante si este aislamiento fuera deficiente los cables de cobre podrían tocarse unos con otros y crear así un camino alterno para la electricidad en el peor de los casos cuando el camino alterno es uno de mucha menor resistencia eso podría provocar un cortocircuito el cortocircuito es una ruta no intencionada que resta valor al funcionamiento normal del circuito y que en algunos casos incluso pudiera dañarlo esta laminilla provee los resultados de un estudio de modelaje por computadora de mi grupo de investigación este esfuerzo fue dirigido a tratar de visualizar la inhibición lateral de las minicolumnas trazando el efecto neto de la activación de uno de estos módulos en función a la distancia tangencial a la superficie cortical cuando una minicolumna idealizada y saludable está activa su salida de corto alcance es una combinación de señales excitadora ilustradas aquí con el color rojo e inhibidoras ilustradas con el color azul sumada las mismas creen un perfil de un sombrero mexicano de excitación inhibición esto es lo que se espera normalmente las minicolumnas patológicas con un déficit de inhibición se excitan mutuamente de modo que la activación de cualquiera tiende a activar un conjunto o módulo completo dando como resultado un perfil de sombrero de copa esto es lo que se entiende pasa en el autismo en el neurotípico el procesamiento de información da lugar a una serie de valores mientras que en el autismo mucha de esta información se pierde dando lugar así a un sistema digital o binario con dos posibles estados excitado o inhibido en la actualidad tanto el electroencefalograma o IEG como los estudios de procesamiento táctil indican anomalías de la inhibición lateral en individuos con TEA en el TEA varias líneas de evidencia sugieren un déficit de inhibición cortical los estudios post-mortem en el TEA han demostrado una reducción de los receptores inhibidores GABA en la corteza cerebral pero más aún estudios de inmunocitoquímica han localizado este déficit inhibitorio en un subconjunto de células inhibidoras que contiene la proteína de unión al calcio denominada como parvalbumina abreviada como PD John Ratte un profesor asociado clínico de psiquiatría en la escuela de medicina de Harvard y un experto reconocido internacionalmente en el campo de la neuropsiquiatría entre algunos de sus escritos él ha tratado de describir lo que puede suceder a un individuo cuyo cerebro es bombardeado por estímulos sobremaneras como lo proporciona el déficit de la cortina de ducha inhibidora en el autismo él dice lo siguiente primero lo que los investigadores encontraron es que de hecho la sobrecarga de estímulos es devastadora para el cerebro para la capacidad de uno mismo mantener sus funciones cognitivas las personas enteramente normales que están severamente sobrecargadas especialmente por estímulos impredecibles y estrés fisiológico elevado caos interno estas personas toman acciones impulsivas y mantienen un nivel inferior de adaptación a los desafíos de la vida esto es algo que ciertamente incapacita al individuo limitando la manera en la cual la persona así afectada puede reaccionar y adaptarse a su medio ambiente y segundo John dice que debido a que la investigación muestra que los estados prolongados de sobrecarga sensorial o ruido son realmente traumatizantes podemos concluir que los pacientes con trastornos mentales graves en realidad están siendo traumatizados por su propio cerebro este punto recalca cuán esencial en estos casos es el ofrecer tratamiento tan temprano como sea posible estudios de especificación del destino celular han demostrado cómo las interneuronas se desarrollan en una abundancia de células que varían entre sí en cuanto a su morfología neuroquímica y electrofisiología en neuropatología la sub tipificación de interneuronas ha sido hecha principalmente a base de marcadores de superficie es decir proteínas de unión a calcio al comparar muestras de tejido cerebral de individuos autistas y sujetos neurotípicos un estudio de inmunocitoquímica por verónica martínez cerdeño reveló una reducción significativa en el número total de células pb positivas en todas las áreas y láminas corticales examinadas estas células se indican en esta laminilla como puntos con un color magenta las células pb positivas representan aproximadamente el 40% de todas las interneuronas incluyen células de candelabro y en forma de cesta la función de estas células pb positivas está significativamente disminuida en la corteza prefrontal de numerosas afecciones psiquiátricas como por ejemplo la esquizofrenia la enfermedad de Alzheimer y el trastorno bipolar es por lo tanto significativo el apuntar que hay modelos animales de autismo mostrando una correlación entre la expresión disminuida de pb y los déficits conductuales característicos del fenotipo TEA como dije en la laminilla anterior estudios de inmunocitoquímica por Verónica Martínez Cerdeño han demostrado una reducción significativa en el número total de neuronas pb positivas en todas las áreas corticales examinadas de individuos con TEA este hallazgo neuropatológico es de gran significado y por lo tanto vamos a abundar un poco en este punto especialmente en cómo los hallazgos patológicos se pueden relacionar a las oscilaciones gamma la inhibición rápida efectuada por las células pb positivas ayuda a regular la actividad de las células piramidales a prevenir su excitación descontrolada a refinar los campos receptivos y a sincronizar los ritmos de disparo de las poblaciones neuronales responsables de las oscilaciones corticales rápidas denominadas como gamma entre las neuronas que son pb positivas las células de cesta están altamente interconectadas a través de sinapses químicas y brechas de empalme la red formada por estas células resulta en un desencadenamiento sincrónico manifestándose como oscilaciones gamma de alta frecuencia dentro del conjunto de células piramidales varios puntos que quisiera recalcar antes de seguir adelante un aumento patológico en la actividad de las oscilaciones gamma como se nota en el autismo refleja un desequilibrio en la homeostasis de células excitadoras inhibidoras de la corteza cerebral este déficit inhibitorio al igual que las oscilaciones gamma pueden ser el resultado de una disminución de células pb positiva el reclutamiento sincrónico de interneuronas pb positiva genera como ya hemos dicho oscilaciones gamma ritmos que surgen durante la ejecución de tareas cognitivas muy en especial de aquellas funciones denominadas como ejecutivas estas son funciones que nos permiten asociar ideas movimientos y acciones para llevar a cabo tareas más complejas dos puntos que voy a subrayar y que aparecen en la laminilla primero la modulación de las oscilaciones gamma se ha asociado con el rendimiento cognitivo particularmente cuando la estimulación se lleva a cabo sobre la corteza prefrontal dorso lateral y segundo la terapia con estimulación magnética trascarneal o sobre esta área de la corteza puede normalizar las oscilaciones gamma estos puntos nos dieron la idea en parte de utilizar el sobre el área prefrontal como una posible terapia para el TEA y de utilizar las oscilaciones gamma en conjunto con exámenes de comportamiento como medidas de resultado quisiera ahora abundar un poco sobre las implicaciones clínicas de las oscilaciones gamma estas oscilaciones son las que nos permiten asociar diferentes elementos de nuestra percepción a un todo temple grandir una persona autista bastante reconocida ha dicho que tiene problemas tratando de aceptar como un chihuahua y un dálmata pertenecen a la misma clasificación de animales los dos siendo perros en el autismo como ya hemos dicho las oscilaciones gamma son anormales estas son las oscilaciones que nos permiten poner a objetos de nuestro medio ambiente en contexto como el chihuahua y el dálmata en el caso de temple grandir estas oscilaciones son las que nos ayudan a generar un todo un gestalt a reconocer una cara como perteneciente a la de un amigo o amiga y no a un conjunto desligado de ojo nariz y boca las oscilaciones gamma por lo tanto nos ayudan a tener una percepción adecuada de la realidad y tomar decisiones basadas en las mismas de nuevo recalco que estas oscilaciones están afectadas en el autismo el análisis de grabaciones electroencefalográficas permiten la identificación de bandas de frecuencia de ondas cerebrales así como de su potencia para las oscilaciones gamma los cambios de poder en la actividad de las ondas cerebrales se denominan evocados cuando están vinculados a un estímulo provocador y cuando persisten dentro de los primeros 120 mil segundos después del inicio del estímulo se cree que la gama evocada representa el procesamiento de información dentro de un campo cortical confinado en contraste para las oscilaciones gamma el componente llamado inducido representa el procesamiento de información a través de redes neuronales en diferentes regiones corticales este componente de la actividad gamma el inducido tiene un inicio variable es decir uno que no está ligado en fase al estímulo provocador y por lo general comienza alrededor de 240 mil segundos después del inicio del estímulo las estimulaciones provocan oscilaciones gamma que se miden en asociación con estímulos provocadores por ejemplo se pueden ver ráfagas de oscilaciones gamma en los lóbulos occipitales durante el procesamiento de objetos visuales figuras de contorno ilusorio o subjetiva las llamadas figuras de caniza que evocan el precepto de una forma producen oscilaciones gamma durante las tareas cognitivas visuales en el autismo las grabaciones de cuando se presenta al paciente con una figura de caniza han mostrado un aumento general en las oscilaciones gamma en comparación con neurotípico se ha interpretado que estos hallazgos reflejan una reducción en la razón de señal a ruido causada por la disminución en inhibición o reducción de células pd positiva en nuestros estudios nosotros hemos utilizado las figuras de caniza para estimular a las oscilaciones gamma con las cuales seguimos a nuestro paciente la ley de inducción electromagnética de faraday o simplemente la ley de faraday establece que la tensión o voltaje inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que atraviesa la superficie de un conductor en la estimulación magnética transtranial o un banco de condensadores se descarga rápidamente para crear un pulso controlado de una corriente altísima a través de un conductor esta corriente es de hasta 10.000 amperios los condensadores sirven para almacenar energía y son eficientes para descargarla en pulso o ráfaga corta cuando se envuelve el conductor a manera de formar una bobina se suma el campo magnético de cada enrosca individual con la de sus vecinos el campo magnético resultante tiene polaridad con un polo norte en un extremo y un polo sur en el otro extremo de la bobina cuando se agrega un material conductor en el centro de la bobina esto ayuda a concentrar el flujo magnético en un campo bien definido y predecible en el campo magnético que surge de la bobina varía entre 1.5 y 2 teslas que es aproximadamente igual a la intensidad de campo magnético producida por los equipos de resonancia magnética que se utilizan en radiología a baja frecuencia y por esto quiero decir menos de un hertz o un ciclo por segundo el AMP tiene preferentemente un efecto inhibidor este efecto puede deberse a su acción sobre las interneuronas algunos de estos elementos inhibidores tienen una orientación geométrica más favorable a las líneas del campo magnético producidas por la bobina lo que induce corriente a lo largo de los axones en lugar de a través de los mismos cuando frecuencias más altas son utilizadas por esto quiere decir más de cinco hertz o ciclos por segundo todas las neuronas dentro de un área cortical se estimulan independientemente de su orientación geométrica debido a que las células piramidales comprenden el 70 al 90% de todas las neuronas de la corteza cerebral el resultado final es que la ant se vuelve excitadora a niveles más altos de frecuencia en la influencia del campo magnético se restringe a un área pequeña dentro de las capas superficiales de la corteza cerebral aproximadamente tres centímetros cuadrados por lo tanto es importante seleccionar un área o región de interés adecuada para maximizar la eficiencia de la intervención entre las muchas áreas de la corteza cerebral la corteza prefrontal dorso lateral se ha relacionado íntimamente con el funcionamiento anómago en pacientes con TEA esta región cortical prefrontal está involucrada en la génesis de las funciones ejecutivas que incluyen como se ve en la laminilla el desempeñar un papel importante en el control cognitivo participar en la atención supervisora etcétera además esta área es responsable de la incapacidad respuesta adaptativa debido a que la corteza prefrontal está ampliamente interconectada con otras áreas de la corteza al igual que con otras áreas subcorticales corregir la función de esta región pudiera ayudar a normalizar la función de sus múltiples interconexiones a través de todo el cerebro lo que yo llamo una cascada terapéutica en general los parámetros para nuestros estudios de han utilizado una bobina en forma del número 8 con una estimulación de baja frecuencia queriendo decir de menos de un hertz un ciclo por segundo como he explicado anteriormente esta es una estimulación que tiene un efecto inhibidor sobre la corteza del cerebro el área estimulada ha sido la corteza prefrontal dorso lateral la mayoría de los estudios hasta el presente han excluido a pacientes con convulsiones o trauma cerebral la participación ha sido limitada a individuos de alto funcionamiento definido por un coeficiente intelectual de más de 70 esta exclusión ha sido con el propósito de maximizar el poder completar con éxito los paradigmas explorados y mantener el estado de alerta del paciente por las mismas razones yo diría que el rango de edad generalmente se ha limitado a ser de 8 a 18 años de edad medidas de resultado han incluido oscilaciones gamas a potenciales relacionados a eventos exámenes de comportamiento y medidas autonómicas en nuestro estudio pensamos que el mejor grupo control sería una serie de individuos autistas con similitudes en cuanto a sus coeficientes intelectuales y nivel socioeconómico al igual que emparejado por edad y sexo pero que no fueran sometidos a tratamiento con ente después después de terminar el estudio los participantes en el grupo control se les ofreció el tratamiento activo en total hemos hecho unos 15 ensayos clínicos de ente a reclutando varios cientos de pacientes en la laminilla ilustramos el diseño de estudio de uno de estos ensayos clínicos el mismo comenzó reclutando y cribando a 124 pacientes que fueron divididos en diferentes grupos de tratamiento el grupo control fue formado por un número parecido de individuos autistas pareados por edad y género pero que no recibieron el tratamiento activo el estudio requirió unas 2000 visitas clínicas no contando aquellas visitas necesarias para el paciente para que se acostumbrara al laboratorio la laminilla enfatiza el tiempo y labor que nos requiere el realizar cada uno de estos estudios y el por qué los estudios toman tanto tiempo así que procedemos con pasitos de bebé también hay que recordar que los estudios se hacen para la investigación nosotros no cobramos nada a los pacientes y los estudios no son subsidiados por compañías comerciales o farmacéuticas nuestros resultados indican que en el autismo la actividad gamma evocada no discrimina entre tipos de estímulos mientras que los controles las diferencias tempranas de potencia gamma entre el objetivo y el no objetivo de la figura de caniza son muy significativas estas diferencias se normalizan después del tratamiento con ENT manera de explicar a todos los oyentes los resultados nosotros creemos que en una red de neuronas sobreactivada y ruidosa como en el autismo la conectividad cortical entre diferentes regiones del cerebro está impedida esto dificulta para el individuo autista el poder activar selectivamente sistemas de percepción específicos basada en la relevancia de un estímulo una cara una flor en un florero casa o perro todos pueden tener la misma relevancia para el individuo autista creemos que esto es factible ya que en otros estudios nuestro grupo ha demostrado que la terapia con ENT da lugar a una mayor coherencia entre regiones cerebrales distantes indicado aquí en la figura inferior de la laminilla a mano derecha este efecto mejora en relación directa con el número de sesiones de ENT como ya hemos dicho y ahora recalcamos las funciones ejecutivas controlan aquellos comportamientos orientados a conseguir un objetivo los individuos con TEA manifestan conductas restringidas y repetitivas relacionadas con los déficits de flexibilidad cognitiva especialmente en aquellas empresas que tienen un componente emocional los niños que tienen problemas en el monitoreo de tareas experimentales tienen igualmente dificultades para realizar sus tareas diarias el poder seguir una tarea implica centrarse en la tarea en cuestión recordar y seguir instrucciones de varios pasos y el ser capaz de detectar errores y de instituir comportamientos correctivos cuando se cometen estos errores la capacidad de instituir ciertas acciones correctivas permiten a las personas evitar cometer más errores y adaptarse a un entorno en constante cambio es por estas razones que los primeros estudios de nuestro grupo sobre EMT en el autismo se enfocaron en funciones ejecutivas que tenían que ver con el monitoreo y corrección de errores el estudio que se presenta en esta laminilla fue uno donde participaron 28 individuos el grupo activo recibió 12 sesiones de EMT bilateral de baja frecuencia sobre la corteza prefrontal los resultados en pacientes con TEA que recibieron EMT mostraron mejoras significativas en la detección y corrección de errores los resultados sugieren que el tratamiento con EMT en TEA puede mejorar las funciones ejecutivas relacionadas con el monitoreo de errores más que nada el estudio recalca que la terapia con EMT puede cambiar uno de los déficits centrales del TEA mejorando sus funciones ejecutivas como nota parte nosotros hemos reproducido subsiguientemente estos resultados en varios otros ensayos clínicos que han sido todos publicados esta laminilla demuestra el efecto de diferentes números de sesiones de estimulación con EMT sobre la tasa de error y el tiempo de respuesta posterior al error el mismo indica una mejoría que correlaciona directamente con el número de tratamiento la demora que se observa luego de cometer un error es una estrategia de recuperación que contribuye a mantener control sobre una tarea y tratar de evitar futuras fallas de comportamiento en el autismo esta demora es significativamente baja previa al tratamiento indicando la propensidad a tomar acciones repetitivas sin pensar sobre lo mismo luego de EMT este tiempo se alarga a valores normales esta tarea ha sido de beneficio clínico cuando seguimos diferentes subtipos de pacientes con T especialmente aquellos que padecen de impulsividad esta es una fotografía de la pantalla de uno de mis osciloscopios favoritos que tengo en casa es de un Lecroy Wave Runner que tiene como parte de sus herramientas de investigación la capacidad para analizar frecuencia utilizando la tensión matemática de Fourier el canal superior muestra una onda que imita a un EKG el eje X representa el tiempo y el eje Y es la amplitud del voltaje este canal superior nos permite estudiar parámetros lineales en el EKG como se puede discernir en el dominio del tiempo como la frecuencia cardíaca y su variabilidad el canal inferior ilustra un análisis de frecuencia del mismo trazado en este canal el eje X es la frecuencia y el eje Y es su potencia en el espectro de frecuencias que se muestra se puede dividir arbitrariamente en componentes de alta y baja frecuencia este análisis espectral de la frecuencia cardíaca representa una medida comúnmente utilizada en la investigación psicopatológica para evaluar el control autonómico cardíaco una atenuación en la potencia del componente de alta frecuencia se toma a veces como un índice de control parasimpático y también como un indicador de flexibilidad psicofisiológica limitada en el autismo se ha encontrado déficit en la modulación de rango de alta frecuencia en diferentes áreas sociales los niños neurotípicos suprimen el componente de alta frecuencia más que los niños con autismo los niños con autismo por otro lado demuestran una reactividad amortiguada de la frecuencia cardíaca en varios ensayos clínicos nuestro grupo ha demostrado que la aplicación de EM de baja frecuencia a la corteza prefrontal de individuos autistas normaliza parámetros del sistema autónomo nervioso con un efecto aditivo que se observa con un número creciente de sesiones de tratamiento esto aprovecha el hecho que la corteza prefrontal ejerce control sobre las regiones límbicas y el sistema nervioso autónomo los resultados de la investigación se manifiestan como una reducción en la frecuencia cardíaca vista en esta laminilla como un intervalo del IKG RR aumentado y como un aumento en la variabilidad de la frecuencia cardíaca nosotros tenemos la esperanza de que esta intervención también resulte profiláctica para prevenir la muerte cardíaca súbita y para tratar los síntomas disautonómicos que se ven frecuentemente en el autismo en diferentes artículos nuestro grupo ha demostrado que la terapia con EMP proporciona una mejora de los parámetros autonómicos que está directamente relacionada con las mejores conductuales especialmente aquellas que se manifestan como comportamientos repetitivos y aberrantes estos comportamientos son los que en muchas ocasiones vemos como manifestaciones de ansiedad en esta población de pacientes también estamos muy interesadas en seguir muchos de los comentarios de nuestros pacientes de que también con la terapia con EMP se han notado mejoras en los trastornos del sueño así como en manifestaciones gastrointestinales las mejoras conductuales también se relacionan al número de sesiones de EMP mayor número mejor será la respuesta conductual este tipo de terapia tiene que ser investigada como una opción alterna al uso de neurolépticos para el tratamiento de conducta mal adaptativa al presente la terapia con EMP tiene pocos efectos secundarios mientras que la de con agentes farmacológicos está repleto de efectos secundarios nuestro grupo también ha examinado el posible sinergismo al combinar el uso de EMP y neurofeedback nuestros estudios han medido funciones ejecutivas y medidas de comportamiento en los resultados de nuestros ensayos clínicos han mostrado mejoras sinergísticas que son muy significativas en las medidas de las funciones ejecutivas cambios positivos en los resultados de EG y un aumento en la amplitud relativa o el poder de la actividad gamma quisiera antes de terminar dar una nota de advertencia un libro recientemente publicado de gran venta y circulación titulado Switch On y escrito por John Elder Robinson ha idealizado el tratamiento de la EMP como una posible cura para el autismo en el libro se narra como John mejoró de forma sustancial y permanente sus capacidades de empatía y comprensión emocional debido a esta terapia luego de su primera terapia John nos dice que mientras viajaba a su casa puso una cinta durante al llegar a la casa puso la cinta en la grabadora y por primera vez en su vida a la música ocasionó una reacción emocional en él John lo quiero muchísimo él participó en varios estudios de la Universidad de Harvard pero ninguno de ellos era un ensayo clínico y en ellos se usaban pulsos individuales para investigar las funciones cerebrales los pulsos individuales de hecho no tienen efectos discernibles fuera de la sesión de estimulación a pesar de lo emocionante del relato de John no podemos afirmar que el efecto de la terapia haya sido más lejos que el proporcionado por un efecto de placebo para finalizar quisiera recalcar un punto que la estimulación magnética trascranial siga al día de hoy siendo una intervención experimental en el campo del autismo no se han realizado ensayo multicéntrico con un número suficientemente grande de participantes para probar su eficacia y permitir comparaciones con otros tratamientos hasta ahora la Food and Drug Administration el FDA de los Estados Unidos no ha reconocido el valor terapéutico de EMT en el autismo aquellas personas interesadas en obtener más información pueden así hacerlo consultando algunos de los libros que hemos publicado recientemente Defining Autism o Autism Updated Autism Updated fue un intento que hice de contestar todas las preguntas sobre el autismo que los pacientes me traían a mi práctica también nos puede seguir a través de nuestro blog Science Over Acupa de mi esposa o el mío Cortical Chauvinism muchas gracias por su amable atención espero que esta pequeña introducción a nuestra investigación haya sido de su agrado muchísimas gracias muchas gracias Manuel ha sido una charla estupenda ¿puedes quitar tu pantalla para que nos veamos todos? quiero decir la charla ¿puedes apagarla para dejar de compartir la pantalla? sí tienes que darle ves arriba que en verde dice estás viendo la pantalla de Manuel Casanova ahí le tienes que apretar stop o parar ahí perfecto bueno a ver tengo aquí unas cuantas preguntas en el charla primera es de Gerardo Gaya ¿estás por ahí Gerardo? hola hola aquí ando a ver es tu pregunta déjame pongo los ya me oye mi cámara para saludar doctor ¿cómo estás? qué gusto escucharte un placer gracias por esta conferencia igualmente el placer es mío oye quería preguntarte yo por lo que mencionabas ahorita casi al terminar respecto al sistema parasimpático y a las funciones ejecutivas ¿lo recomendarías o no con sus cautelas como bien mencionas para pacientes con X aquí? fíjate es una cosa de investigación actualmente pero nosotros hemos recogido resultados ya en varios estudios que el EMT puede corregir la disautonomia en el caso del autismo es el nivel basal simpático aumentado y el parasimpático que está reducido y ahora mismo lo estamos tratando de seguir en otras poblaciones en conjunto con pediatría cardiológica y endocrinológica y estamos tratando de ver si pudiéramos recoger poblaciones de POTS de Ehrlich Danlos de otras poblaciones con tejido conectivo enfermedad de tejido conectivo que puedan manifestar esta disautonomia así que así estamos tratando de proseguir estudios en cuanto a la disautonomia de autismo y la posible terapia con EMT estamos tratando de generalizar esta práctica bueno la siguiente va a ser gracias dime no estás por ahí dime aquí estoy aquí estoy muchas gracias doctor Casanova por su charla mi pregunta está relacionada con los resultados que usted nos da donde ustedes muestran que sus estudios los han realizado en pacientes con un IQ mayor a 70 o sea más o menos borderline ustedes piensan que la terapia tiene un mejor efecto en pacientes con discapacidad intelectual o sea IQ menor de 70 a este punto ya cuando usted ha visto sus resultados si o sea el IQ de 70 es uno que se escoge normalmente para definir las poblaciones de alto funcionamiento de las de bajo funcionamiento es algo que se ha generalizado en la investigación te puedo decir que para propósito de research en nuestros grants teníamos que tener una población homogénea y esta selección de IQ nos permite así hacerlo al igual teníamos que escoger una población que pudiera responder al tratamiento pero darnos resultados en las tareas de outcome de nosotros los pacientes se tenían que entrenar poder contestar a screening neuropsicológico estar presionando en el laptop ciertas teclas etcétera y con individuos de menor funcionamiento esto no era posible nosotros no creemos que los resultados vayan a dar ser tan positivos en pacientes de menor funcionamiento porque estos pacientes en realidad tienen otros defectos anatómicos muchos de ellos tienen heterotopias que pueden ser ocasionantes de sus convulsiones etcétera y tú no puedes corregir funcionalmente un déficit que es anatómico nosotros lo hemos tratado varias veces y yo te puedo decir que mi nietecito que era de bajo funcionamiento yo nunca lo traje para que recibiera este tratamiento no creo que vaya a dar resultado no muchas gracias Lilia estás por ahí tenías una pregunta Lilia yo yo creí que la FDA había probado el uso de chimies para trastorno obsesivo compulsivo no fíjate se ha probado para la depresión y se utilizan en realidad frecuencias altas que son excitadoras en ese entonces pero casi todos los estudios para trastornos convulsivos han sido dudosos ya que tú tendrías que escoger a pacientes que tengan epilepsia focale y en ciertas partes de la corteza que sean accesibles al HEMP si tienen un foco que es profundo o es una epilepsia que es generalizada la que surge del tálamo por ejemplo y muchas de las convulsiones son así entonces el HEMP no tendría ningún tipo de resultados sobre las mismas ok entonces ¿qué tipo de paciente con autismo se beneficiaría de este tipo de tratamiento? fíjate yo diría que pacientes de alto funcionamiento que tienen problemas conductuales y muchos de ellos que tienen un déficit disautonómico que pueden ser responsables de las anormalidades en cuanto al sueño y de motilidad gastrointestinal que ellos tienen todos se beneficiarían grandemente también puedo decir apuntando sobre lo que Gerardo trajo anteriormente que el corregir este déficit autonómico muchas veces normaliza la variabilidad del ritmo cardíaco así que previene sustancialmente el riesgo a una muerte cardíaca súbita y eso es algo que nosotros estamos bien bien interesados en seguir nuestros estudios muchas gracias doctor gracias a ti ok tenemos una pregunta de Aldo Aldo estás por ahí Aldo si te veo si que tal hola buenas tardes doctor felicitarlo excelente presentación yo soy de Perú bueno mi hijito este ha moderado tiene 5 años 9 meses bueno quisiera aparte la felicitación y preguntarle lo que estoy escuchando es que esta terapia es más dirigida a los niños TEA de alto funcionamiento ¿sí? sí me gustaría hacer un estudio que incluyera pacientes de bajo funcionamiento hasta la al presente no se ha hecho y te puedo decir que los estudios son de investigación no han sido pagados por compañías farmacéuticas ni nada así que los recursos son limitados y uno tiene que ser selectivo nosotros nosotros hemos tratado varios cientos cientos y cientos de pacientes pero yo te diría que el 90% de ellos son de alto funcionamiento entonces antes de poder acceder a este tratamiento se tendría que verificar eso ¿no? hacer el diagnóstico yo bueno yo te diría que hay hay una oportunidad que pudiera ser de beneficio para el caso de tu nene y de otros muchos porque esta es una pregunta que me viene a mí consistentemente y yo lo que digo es que si yo hago un estudio de gamma que es un estudio de electroencefalografía bien sencillo y hay un déficit de las oscilaciones gamma lo más seguro es que el paciente se pueda beneficiar o sea que podemos ofrecer un biomarcador para los resultados del estudio y así nadie pierde su tiempo y no engaño a los pacientes ok así que si se pudiera hacer este estudio de oscilaciones gamma como un baseline y poder seguir al paciente con la misma yo te diría que si hay una anormalidad al principio hay una buena oportunidad de que se beneficie el paciente listo doctor muchas gracias muy agradecido oye un país increíble precioso amo el Perú muchas gracias agradecido estuvo también por acá me perdí esa charla pero muchas gracias por haberla escuchado hasta luego gracias vamos a ver ahora tenemos una pregunta de Efraín y Efraín Efraín dónde estás ahí está doctor Casanova cómo está muy bien tanto tiempo mi hermano sí me da mucho gusto volverlo a ver así sea por aquí bailando mucha cumbia más salsa que cumbia ok ok perdiste salina no ahí está por ahí también está escuchando tu charla me gustó mucho tu presentación y quería preguntarte si los pacientes si las personas que tienen autismo presentan alteraciones no solamente de las funciones ejecutivas porque solamente aplicar estimulación magnética transcranial en la corteza prefrontal dorsolateral y déjame que déjame que sume una pregunta de Esther que no tiene micrófono y no puedo hablar pero está relacionada a la pregunta de Efraín que dice ¿habéis visto diferencias entre la estimulación entre el dorsolateral prefrontal cortes derecho versus el izquierdo? Sí son preguntas buenas y te puedo decir que uno tenía que ser bien selectivo cuando uno escogía la región anatómica para la estimulación porque el área que se puede estimular tiene tan solo unos tres centímetros cuadrados y es bastante fácil el tú poder escoger el área dorsolateral prefrontal porque es un área relativamente yo diría que adecuada para uno poder identificarla con EEG con el esquema que uno toma en los electrodos de EEG así que eso facilita todo lo otro que era bueno de escoger esta área sobre otra era que se puede ver una cascada de excitación ya que en EMT hay un efecto fisiológico donde tú estimulas en un sitio y puede ver efecto en las áreas que conectan al mismo y te puedo decir que Patricia Goldman Rakesh dijo que el área prefrontal tenía un mapa de toda la corteza del cerebro y era lo que nosotros queríamos no corregir un área del cerebro sino todo el cerebro de los pacientes así que esta área también era bastante significativa en este sentido nosotros inicialmente tratamos de escoger otras áreas del cerebro para tratar de servir como control al tratamiento con EMT del área dorsolateral no pudimos hacerlo porque el IRB decía que este era un tratamiento activo y que pudiera ser invasivo en este sentido que los pacientes no se esperaban que tuvieran resultados pero al mismo tiempo estábamos estimulando su cerebro y yo la entiendo pero te puedo decir que de los tratamientos iniciales el área prefrontal dorsolateral fue el que nos dio mejor resultado por mucho está bien no hemos encontrado diferencias entre estimular el área izquierda o derecha por clásicamente nosotros empezamos con el área izquierda y así fue que se comenzó en el tratamiento con la depresión había una pregunta bien grande porque muchas veces si tú estimulas los dos lados simultáneamente hay conexiones que unen las dos partes del cerebro y tú estás excitando un área del cerebro en un hemisferio y estás inhibiendo el otro área ok así que no las puedes dar en conjunto pero lo que nosotros hicimos fue que las utilizamos alternamente y nos han dado buen resultado y no hemos notado diferencia muy bien tenemos alguna pregunta más no bueno esto ha sido una charla súper interesante y me ha encantado también ver la sesión de preguntas y respuestas que ha sido muy estimulante así que con esto lo vamos a dejar gracias Manuel hemos aprendido muchísimo te lo agradecemos mucho por tu tiempo y bueno como digo esto ha sido una charla piloto vamos a repetir la siguiente en dos meses y nos va a hablar Yolanda de Diego que es una investigadora española y nos va a hablar sobre la investigación actual en el síndrome de X frágil así que les espero si vemos que la participación sigue incrementando pues podremos hacer estos seminarios más a menudo cada mes o cada par de semanas así que por favor distribuyan nuestros postes o anuncios cuando los reciban la próxima para la próxima charla a ver si podemos hacer de esto una actividad que realmente ayude a los países de habla hispana a conocer mejor estos trastornos del neurodesarrollo y muchas gracias a todos me despido por cierto si también tienen ustedes algún ponente en el que estén interesados en escuchar y que participe pues también mándenme un email y podemos acercarnos al ponente que a ustedes les interese y muchas gracias a todos gracias gracias gracias